En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Hay competencia atlética esta mañana y José Poicón trae toda la información. José, reiterado saludo, buenos días. ¿Cómo te va, Pedro? Buenos días. Y nuevamente los atletas peruanos dejan en alto a nivel internacional el nombre del Perú porque hubo doble triunfo peruano en la prueba de marcha a 20 kilómetros que se desarrolló esta competencia en Eslovaquia. Estamos hablando en la prueba femenina de Evelyn Inga y en la prueba masculina César Rodríguez. Estos dos atletas peruanos quedaron en el primer lugar de esta competencia que inició muy temprano, justo cuando tú, minutos antes que tú empezaras el programa a las cinco de la mañana, se desarrollaba esta competencia. Medalla de bronce, porque estuvimos en el podio, medalla de bronce para Mariluz Andía en la prueba femenina. Lastimosamente, Kimberly García, quien iba por su segundo triunfo en el año, no pudo completar la competencia. Ella abandonó la carrera en el segundo kilómetro. Estamos averiguando el motivo. Probablemente se deba a alguna lesión que le haya imposibilitado culminar justamente. Era la favorita, además, para llevarse esta competencia. Pero Evelyn Inga, nuestra otra deportista peruana, se quedó entonces con el primer lugar y en la rama masculina César Rodríguez. Ojo que todos estos atletas ya están clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024. Lo vamos a tener en la máxima cita deportiva, pero estos certámenes le sirven también de preparación. Entonces, bien por los atletas peruanos en esta competencia en Eslovaquia. Cambiando de información, nos metemos a lo que es selección peruana, porque la próxima semana estará jugando Perú nuevamente en esta fecha FIFA de marzo en el estreno de Jorge Fosati en el banco de la selección peruana, como entrenador de la bicolor. El día de ayer realizó su tercer día de entrenamiento la selección peruana en Virena con trabajos en el gimnasio que recientemente se ha inaugurado. Hubo trabajos de campo, trabajos con balón, espacio reducido. Y sin duda la presencia de Paolo Guerrero es la que se llevó la máxima atención. Recordemos que el domingo pasado, luego de caer con la Universidad César Vallejo ante Bois en el Callao, Guerrero salió muy sentido. Fue a realizarse exámenes médicos, descartaron algún tipo de lesión fuerte. Sin embargo, se quedó en Lima para luego tomar un viaje a Brasil. Mientras que el equipo se dirigía a Trujillo, él se fue a Brasil, estuvo unos días con la familia y hace unos días nada más retornó con toda su familia, con su esposa, con sus hijos, para nuevamente trasladarse a Trujillo y ahora entrenar con la selección peruana en Virena. Habló Aldo Corzo el día de ayer, se refirió a los próximos rivales que va a tener Perú el día viernes 22, 8 y 30 de la noche en Matute ante Nicaragua y el próximo martes 26 en el Monumental a la misma hora, 8 y 30, ante República Dominicana. Escuchemos a Aldo Corzo. Estos rivales han jugado con selecciones sudamericanas, uruguay, como Brasil, entonces yo creo que la selección tiene que ser humilde, ¿no? No podemos menosprecer a nadie. Tenemos que jugar de la mejor manera con la selección que sea, ¿no? Sean estas selecciones o sean otras, pero yo creo que sería un grave error subestimar a los rivales porque la selección siempre se ha caracterizado por ser una selección humilde, tranquila y percibido bajo. Aldo Corzo que fue capitán de Universitario de Deportes en la era, bueno sigue siendo capitán, pero en la era de Jorge Fosati lo nombró capitán a él por encima de José Carvalho por un tema que a Fosati le gusta a un jugador de campo, ¿no? Claro, no al arquero de capitán. Y eso justamente quería preguntarte José, si Guerrero no está en cancha, Guerrero es el capitán natural de la selección en estos momentos, la cinta naturalmente le da galese, pero a Fosati no le gusta que el arquero sea porque él no está en campo con los jugadores, está en el arco. ¿Quién podría ser el segundo capitán después de Guerrero? Otro de los experimentados que podría estar en campo es Luis Advíncula, que en algún momento ya se puso la cinta de capitán. El Oreja Flores, que es otro de los futbolistas experimentados, Edinson Flores, que también podría usar la cinta de capitán. Alexander Callens, que también es otro futbolista que ya tiene pasado en selección, son de los futbolistas más importantes, de los futbolistas con más recorrido a nivel de selección. Porque es casi un hecho que galese, no va a ser el segundo capitán en la ausencia de Guerrero. Por lo que hizo en Universitario Fosati con la cinta de capitán, imaginamos que no. Claro, y por la filosofía que él tiene, el arquero no puede ser capitán porque no puede estar en el campo interactuando con los jugadores. Y cuando haya que apretar al árbitro, no va a correr de su barco hasta el otro barco. Exactamente. Por eso pasa el tema de la cinta de capitán. Quien podría llevar la cinta, como dice, si está en el campo y si juega, es Paolo Guerrero, que se quedó sin técnico. Ojo, Roberto Mosquera, no es más entrenador de la Universidad César Vallejo. Han llegado a un mutuo acuerdo, según el comunicado que publicó la Universidad César Vallejo a través de sus redes sociales, que habla además de este tema médico, de esta lesión que tiene en el nervio ciático Roberto Mosquera, que incluso por esta lesión no pudo dirigir un encuentro de Copa Sudamericana, se perdió algunos días de entrenamiento con Vallejo, pero a esto se le añade los malos resultados que ha tenido Vallejo en el campeonato peruano. Vamos a ver quién lo reemplaza. Uno de los nombres es José Guillermo Chemo del Solar, que anteriormente ya dirigió a la Universidad César Vallejo. Él actualmente es jefe de la unidad técnica de menores en la federación. Vamos a ver si deja el cargo, si se va a Trujillo o no. Otro de los nombres, pero esto es más un rumor, no hay nada concreto aún. Es el de Luis Subelía, que dirigió a Paolo en LDU de Quito, que ganó la Copa Sudamericana y además el campeonato ecuatoriano. Vamos a ver qué es lo que pasa con el cuadro poeta. Roberto Mosquera no es más entrenador de la Vallejo. Por otro lado, Alianza Lima, que no la pasa nada bien en el campeonato peruano, va a jugar un partido amistoso la próxima semana, el miércoles 20, en Matute, ante el Blooming de Bolivia, que lo dirige un viejo conocido, Carlos Bustos, que fue campeón con Alianza el 2021. Se han puesto a la venta de entradas entre 100 y 16 soles, la más cara 100, las populares 16 nuevos soles para presenciar este encuentro del cuadro blanqueazul, que por ahora mantiene a Restrepo en la dirección técnica, por lo menos hasta que termine la primera rueda de la Copa Libertadores. Tuvieron dos reuniones, han decidido justamente eso. Por ahora, la continuidad de Restrepo al mando de Alianza Lima. Y por otro lado, para ir con otra información que tiene que ver con la UEFA Champions League, ya se realizó el sorteo de cuartos de final de este certamen. Partidos realmente que tranquilamente pueden ser finales del campeonato. Sí, he visto esa llave. Madrid-City. Madrid con el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el PSG, ante el Barcelona. El Bayern de Múnich ante el Arsenal y el Atlético de Madrid, de Cholo Simeone, ante el Borussia Dortmund. Cualquiera podría ser una final de campeonato. Incluso a la final, si se dan las llaves, podríamos tener un clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid o incluso un partido de la Liga Alemana entre el Bayern y el Borussia Dortmund. El clásico alemán. El clásico alemán que tiene justamente las posibilidades de tenerlos en la final de la UEFA Champions League que, por supuesto, se disfruta mejor al estilo de exitosa deporte. Pedro, información deportiva a esta hora. Listo, José. Una pregunta final. Sorteo de grupos de la Copa Libertadores, ¿cuándo es? La próxima semana en la que van a estar justamente Alianza y Universitario de Deportes en la fase de grupos de este certamen. Ya están los bombos. Ya están los bombos, exacto. Listo, José. Gracias. Un abrazo, José.